Ya es hora de ir al supermercado, te hice una lista de compras, ¿quién quiere ayudarme? ¡Yo, yo quiero! ¡Y ya, y ya! Bien hecho, queridos. Encontramos aventuras en un gran supermercado. Tenemos cinco cosas en la lista. Para hacer las compras aún más interesantes, Vlad y Nikita decidieron hacer un concurso y conocer quién encontrará más productos de la lista. ¡Sé más atento y más rápido! ¡Y tendrás más productos! Compra sólo las cosas que necesitamos. ¡Cuánta variedad de productos! Patatas fritas. Lo más importante es no olvidar nada. Tengo buenos ayudantes. Espárragos enlatados. Vlad tiene un producto. Dos productos. Tres productos. Cuatro productos. Cinco productos. Nikita no pudo encontrar algo de la lista. Compraste todo lo que te pedí. ¡Genial! Necesitamos poner todos los objetos en sus lugares correspondientes. Mueve las mercancías a sus lugares correspondientes. Pulsa la puerta para abrirla. Pulsa la puerta para cerrarla. цевilta. Pulsa la puerta para cerrarla. No, no. Pulsa la puerta. Niños, os habéis portado tan bien y nos habéis ayudado tanto que decidimos prepararos una sorpresa. ¡Qué sorpresa, mami! Hemos decidido comprarte juguetes nuevos. ¡Hurra! Vamos al supermercado infantil de juguetes. De camino haremos la lista de la compra. ¡Yo, yo quiero! Tenemos cinco cosas en la lista. Compras solo las cosas que necesitamos. Casco de caballero. ¡Date prisa! ¡Bien! ¡Qué compra tan efectiva! ¡Date prisa! ¡Rifle de agua! ¡Compra solo las cosas que necesitamos! ¡Ja ja ja! ¡Hola! Black tiene un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos, cinco productos. Mijita no pudo encontrar algo de la lista. Compraste todo lo que te pedí. Genial. ¡Yo, yo quiero! ¡Yeah! ¡Ora! ¡Sí! 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 Necesitas poner todos los juguetes en sus lugares. Mueve las mercancías a sus lugares correspondientes. Pulsa la puerta para abrirla. Pulsa la puerta para cerrarla. ¡Muchas gracias! Una vez nos aburrimos y decidimos ver qué hacía Mami. ¡Hola, Mami! Te ves muy cansada. Sí, tienes razón. Estuve cocinando durante demasiado tiempo y ahora estoy demasiado cansada para ir a la tienda para comprar artículos para el hogar. No te preocupes, Mami. Te guiaremos con mucho gusto. Hoy vamos a la tienda con problemas domésticos. ¡Y yo, yo quiero! Elige el estado de ánimo de Nikita para hoy. ¿Qué elegirías? ¿Ayudante de Nikita o travesura de Nikita? Tenemos cinco cosas en la lista. Compra solo las cosas. Cucharón. Limpia parabrisas. Balante de cocina. ¿Necesitamos esto? Cacerola azul. Sartén. Compra solo las cosas que necesitamos. Black tiene un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos, cinco productos. Nikita no pudo encontrar algo de la lista. Compraste todo lo que te pedí. ¡Genial! Necesitamos poner todos los objetos en sus lugares correspondientes. Mueve las mercancías a sus lugares correspondientes. Pulsa la puerta para abrirla. Pulsa la puerta para cerrarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu reparación? Estoy bien, pero olvidé que necesitaba visitar el taller de construcción. No te preocupes, podemos ayudarte. Niños, hoy vamos a un enorme supermercado de herramientas. ¡Yo, yo quiero! Tenemos cinco cosas en la lista. Compra solo las cosas que necesitamos. Palanca. Pistola de aire caliente. Perforar. Alicates. Pintura frontal roja. ¡Hola! ¡Hola! Vlad tiene un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos, cinco productos. Bien hecho, queridos. Compraste todo lo que te pedí. ¡Genial! Necesitamos poner todos los objetos en sus lugares correspondientes. Mueve las mercancías a sus lugares correspondientes. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.